Hijo mío Sé muy bien lo que te está pasando Porque yo también sufrí No te entiendo Yo también fui perseguido Maltratado por amarte a ti Pero tú Tú tienes la promesa De que yo jamás te dejaré Y aunque veas Que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan Yo sigo conmigo Yo soy quien te levantó Cuando tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los miedos lo merecen y el más se calma Yo soy quien abre puertas No temas porque yo Yo soy tu señor Yo soy aquel Yo soy aquel Hijo mío Te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Que no hay gigante Que no hay gigante Y aunque veas Y aunque veas Que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que Recuerda que Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan Yo sigo conmigo Yo soy quien te levantó Cuando tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los miedos lo merecen y el más se calma Yo soy quien abre puertas No temas porque yo soy tu señor ¡Nos fuimos! ¡Ay, no ves! Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan Yo sigo conmigo Yo soy quien te levantó Cuando tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los miedos lo merecen y el más se calma Yo soy quien abre puertas No temas porque yo soy tu señor Yo soy quien te levantó Que no me oye 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 Pero con sentimiento para meninos Yo soy quien te levantó No me oye No me oye No me oye No me oye Gracias por ver el video.